Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Estoy súper contenta. Siempre empiezo los capítulos diciendo ay y algo. Lo siento un montón. No soy original. Y me sale solo. Y al final la intro va a llevar el like incluido. Pero estoy muy contenta. Estoy muy feliz. Mañana por fin nos dan las vacaciones. No puedo más con el instituto. No puedo más con mi vida. Tengo un examen mañana. Además. Pero las cosas me han estado saliendo bien últimamente. La semana pasada fue una semana horrible. Literalmente de las peores semanas con más subidas y bajadas de mi vida puede ser. Era incluso incapaz de ir a clase. Me pasaba el día o no sintiendo nada y no haciendo nada o llorando. Una de dos. Pero estamos mucho mejor porque el fin de semana me ha venido muy bien y porque las cosas me están saliendo más o menos bien. Y tengo buenos planes al frente y estoy contenta ahora mismo. Estoy descansando bien. Y eso es que mañana acabo las clases. Además de que mañana pues me voy de de Madrid. Lo veréis en las rutinas y tal que no voy a estar en Madrid. No voy a decir tampoco dónde voy a estar. Todo de manera legal. Justificable y obligatoria. Porque no es algo que yo decida pero tengo prácticamente que hacerlo. Entonces eso. Pero pero eso que tengo muchísimas ganas de irme ya de aquí. Amo Madrid con toda mi alma pero necesito un descanso y un respiro. Salir de aquí y hacer los planes que tengo pensados. ¿Qué me ha estado pasando últimamente? Pues he estado hablando más con mis amigos. Yo creo, sí. Supongo que como estuve bastante mal las semanas pasadas pues ahora que estoy mejor he aprovechado a hablar más con ellos y me ha ayudado un montón. Y me doy cuenta de lo muchísimo que les amo. Sí, así es. He estado no sé he estado haciendo un poco más la verdad intentando ponerme un poco al día con los estudios lo estoy consiguiendo creo no me va mal al parecer por ahora he estado no sé intentando escribir más intentando he estado más tranquila principalmente yo creo y eso pues me ha alegrado estoy intentando quitarme el tinte del pelo porque quiero decolorarme ya de una vez y me lo puse negro me arrepiento mazo sigue bastante negro la verdad y no sé cómo narices voy a hacer para quitármelo pero bueno poco a poco si es que no me queda otra yo sé que cuando grabé un vídeo una vez en una bañera llena de leche cuando metí la cabeza ahí se me fue todo el tinte y no sé si hay alguna ciencia detrás de eso pero si lo hubiera que alguien me lo cuente si no me han dicho que meta el pelo en bicarbonato y cosas así sino que me lo decolore y tal cual me da miedo decolorármelo tengo como cuatro decoloraciones intensas debajo entonces si me lo decoloro igual me quedo calva pero bueno el pelo me crece muy rápido así que estoy esperando también a que crezca un poco como las decoloraciones están más arriba aquí abajo pues bueno sí no creo o sea me estoy mirando ahora mismo al espejo y lo estoy pensando y digo quiero quitarme el tinte ya pero a su vez me gusta mucho como me queda el pelo oscuro no sé si me quitar el tinte tampoco se cree que querría hacerme igual me gustaría volver a teñirme de blanco pero uff es muy difícil de mantener pero bueno dejando eso a un lado aunque bueno podría seguir contando un poco de mi vida pero es que tengo muchísimas ganas de hacer el capítulo de hoy va a ser un capítulo un poco lío voy a explicar cómo lo voy a estructurar el capítulo de hoy va sobre la música y mi intención es contar un poco mi historia con la música ¿por qué? porque la música es algo muy importante para mí supongo que para muchísima gente sienten una conexión especial con la música por alguna razón yo soy incapaz de vivir sin sin ella y pues es algo que me apasiona mucho entonces tengo muchísimas ganas de hablar de ello es como si se los estuviera contando un amigo entonces quiero avisar de varias cosas voy a decir muchos nombres de muchísimos artistas y muchísimas bandas musicales que puede que no suenen porque voy a decir muchos entonces algunos sonará algunos no no sé si queréis que los escriba en la descripción del del podcast eso ya veré cómo lo hago pero igual intento escribir algunos de ellos por lo menos en el podcast para que por lo menos sepáis cómo se escriban cómo se escriben además de eso voy a al final después de contar toda mi historia para que no sea un lío y esté más o menos estructurado voy a enseñar canciones poner trozos de las canciones el problema no puedo ponerlos por edición en el podcast ¿por qué? porque no me da tiempo tengo un examen mañana así que lo que voy a hacer va a ser ponerlos desde el ordenador el ordenador está al lado se va a oír un poco como de fondo pero es un poco para que pilléis el feeling de la canción ¿vale? espero que eso os guste si cuando sale el podcast me decís que es súper annoying en plan que queda súper mal y súper molesto me decís y lo quito eso sí que puedo hacerlo y y yo creo que que de eso va a ir quiero contar un poquitín porque creo cómo empezó ¿vale? y y mi historia con la música y todo es que me encanta qué feliz ¿vale? yo empecé a escuchar música porque tengo una hermana que me saca 5 años ¿vale? entonces todo lo saqué de influencia suya los primeros recuerdos que tengo de ella escuchando música eran ella escuchando a Brilla Bain Paramore My Chemical Romance Blink 182 ¿cómo? Blink 182 ¿no? Sam 41 Sam 41 bandas de ese estilo muy 2008 2009 y no sé si ya lo he dicho pero Green Day también entonces ahí fue cuando yo tendría yo era muy pequeña es que no sé qué tendría yo yo 8 o 9 años me empezó a gustar mucho Green Day pero lógicamente pues no me podía hacer fan porque tenía 8 años entonces lo escuchaba mucho de fondo Green Day es como una sí es una banda de rock ¿vale? entonces ahí fue cuando empecé con ese tema de de que me empezara a gustar la música más tarde creo que yo no tenía un desarrollo musical ni nada en plan yo no me investigaba sobre música porque lógicamente era muy pequeña y no tenía medio de investigación con 10 años pero a los 11 años me regalaron un iPad mini y yo a los 11 años me creé Instagram y me creé Snapchat no sé qué opinar de esa decisión y no sé quién me dejó hacerlo porque literalmente fui la primera de todo mi curso en tener Instagram no sé con quiénes me seguía en plan siempre he tenido amigos más mayores que yo en plan hablo de 2-3 años entonces algunos de ellos sí que tendrían Instagram y les empecé a seguir a ellos pero bueno ahí empecé yo a subir mis fotos con 11-10 años creo que me llamaba Patri barra baja 27 entonces jugaba el baloncesto entonces creo que por eso me llamaba 27 bueno empecé en temas redes un poco por encima y en algún momento lógicamente no recuerdo esto tal cual porque pues estoy hablando mucho del pasado pero en algún momento empecé a seguir a algún club de fans del Rubius sí suena muy random esto lo siento un montón porque no tiene ningún sentido pero en algún momento yo seguía algún club de fans del Rubius cosa por alguna razón ese club de fans me empezó a hablar ya habló de que yo tenía entonces creo que ya tenía 12 años puede que tuviera 11 todavía creo que tenía 11 iba a cumplir 12 en algún momento y decidí yo también meterme en el club de fans del en plan crearme un club de fans del Rubius suena esto muy random lo sé pero sí lo hice cosa que yo no sabía era que el club de fans del Rubius era súper dark o sea todo el mundo en ese club de fans era súper emo pero a otro nivel en plan muy fuerte era un no me lo esperaba para nada o sea el Rubius que era como entonces hablo de 2012 2013 puede que 2014 2014 vale sí época tipo de 2014 a 2016 vale sí que me estoy yendo un poco con los números eso todo el mundo era súper emo súper dark escuchaban música tipo screamo para deciros algunos artistas bring me the horizon pierce the veil sip me with sirens todos medias de rejillas rotas es que lo que sería la cultura alt de ahora pues era entonces en los fandoms de youtubers se seguían a youtubers emo como ya no me sé uno se llamaba johnny gente así un poco un poco así un poco dark entonces eso fue el comienzo de mi desarrollo musical yo a la vez que escuchaba ese tipo de bandas un poco por encima escuchaba mucho melanie martínez escuchaba mucho turn one pilots escuchaba incluso doddy y cave town pero sí mi personalidad se basaba un poco en escuchar melanie martínez turn one pilots y pierce the veil era muy fan de pierce the veil os pondré luego al final alguna canción de los artistas más importantes más relevantes de los que estoy hablando ahora mismo pero para que os hagáis un poco una idea era música un poco más dark sí cómo lo explico era screamo era heavy era rock era ese tipo de música y la cultura era muy bueno yo vestía siempre igual yo vestía siempre con pitillos negros tenía algunas medias de rejilla pero siempre llevaba lo mismo pitillos negros y su adera granate y camiseta negra y tenía un gorro negro y con vers negras o sea eso era yo entonces con 12 13 años además de que tenía muchísimos ¿cómo se llamaban? online friends en plan amigos online a los que llegué a conocer a alguno de ellos pero no a todos y bueno con algunos me sigo llevando hoy en día heavy eh creo que con una o con dos pero bueno y y ahí empezó todo eso vale mi gran obsesión fue 21 Pilots o sea mi obsesión por 21 Pilots fue desde 2015 hasta 2017 2018 yo estuve desde que sacaron Dory Face y desde ahí estuve hasta que sacaron Trench pero bueno dejé de ser fan en plan un año antes pero bueno estuve hasta ahí metida en el fandom y la obsesión fue heavy de verme todos los funny moments de tener posters en mi cuarto camisetas eh saberme todo de sus vidas sí era una fan loca tenía club de fans o sea sí no me escondo es verdad eso es de mi pasado me arrepiento no porque me ha hecho ser quien soy ahora mismo pero eso hablamos un poquitín de como 2016 hasta 2017 ¿vale? luego en 2017 conocí a una amiga que la conocí gracias a Tune One Pilots y luego esa amiga se mudó a Florida no sé seguramente esté escuchando esto porque sigo llevándome con ella hoy en día menos pero sigo llevándome y me gustaría empezar a llevarme más otra vez o sea estoy volviendo a tener contacto con esa persona ahí fue cuando aunque si ahí me obsesía por Tune One Pilots lógicamente yo escuchaba más música ¿vale? pero empecé a escuchar más a The Neighborhood empecé a escuchar Arctic Monkeys The Frights en esa época también estaba todo el mundo escuchando a The 1975 tengo que decir que nunca me engancharon nunca me gustaron todas sus canciones se me hicieron muy repetitivas ¿tengo algo en contra de ellos? ¿no? por supuesto que no pero nunca nunca fui fan y lo tengo que admitir seguía escuchando bueno empecé a escuchar a Mac de Marco escuchaba Cave Town Lana del Rey y empecé a escuchar a Mitski que ahora está muy de moda y yo con mi complejo de superioridad con mi gusto musical así lo digo lo admito tengo que decirlo estoy muy orgullosa de que muchísimos de esos racistas que ahora están otra vez de moda los he escuchado desde antes no orgullosa como para poder flexear en nadie porque no es algo que yo le eche a nadie en cara pero como decir mira tenía buen gusto ¿no? me lo reafirmo a mí misma y creo que es como fue mi época más indie y empecé a buscar un poco quién era dejé de llevar los pitillos negros constantemente y la sudadera y las converse a todos lados y supongo que había muchísima influencia de mis amigos porque ahí fue cuando empecé a tener ya más amigos en persona con los mismos gustos musicales que yo más que todo el rato amigos virtuales en plan me juntaba con gente y hacía planes con gente que tenían gustos musicales parecidos a los míos y en 2018 yo creo que fue el bueno en 2017 también fui a un campamento que desarrolló muchísimo mi mi gusto musical porque la gente allí tenía gustos musicales impecables de casualidad y me sigo llevando con muchas de esas personas y y estoy muy orgullosa de haber conocido a esa gente porque porque también gracias a ello tengo muchísima gente a la que agradecerle ser quien soy hoy en día porque en verdad estoy orgullosa de en quien me he convertido y les debo mucho a la música y a la gente que me ha enseñado esa música ¿no? porque mi final de año en 2017 creo que fueron como 60.000 minutos de reproducción en Spotify y no se menciona que también escucho muchísima música por YouTube y que tengo un tocadiscos con muchísimos vinilos y que entonces tenía un un DVD ¿cómo se llama? en plan una radio en la que podías meter DVDs y tenía discos físicos y que luego compartía Spotify en plan tenía en el ordenador tenía otra cuenta de Spotify o sea pude escuchar ese año es que escuchaba música todo el rato a todos los lados en los que iba en todo momento todo el rato entonces al final le debo muchísimo a la música pero bueno seguimos en 2018 fue como mi año definitivo en cuanto desarrollo porque fue cuando empecé a escuchar Bedroom Pop fue cuando bueno fue mi época Lil Pip mi época Lil Pip en 2018 fue heavy fue fuerte pero desarrollé muchísimo mi estilo y era bastante ¿cómo lo explico? yo que sé llevaba cadenas llevaba cargos antes de como porque eso es como que luego se puso de moda en 2019 mucho yo lo llevaba en 2018 en plan sí cuando se puso de moda como en Estados Unidos y en esa época fue cuando empecé a escuchar Bedroom Pop y fue cuando empecé a escuchar como lo voy a llamar rap ¿vale? no era sí era rap ¿vale? lo que sí lo que escuchaba sí que era rap pero no tuve como una época de escuchar rap ¿vale? pero fue como mi época más sad girl así en plan era skater escuchaba Brookhampton Brookhampton y sigo escuchando Brookhampton es que menudo es que son maravillosos fue cuando empecé a escuchar a Tyler fue cuando empecé a escuchar a Rex fue cuando escuchaba a Playboy Carty a Elle Sweatshirt creo que sumaba también escuchaba empecé a escuchar a Frank Ocean y bueno estuve escuchando como rap esa época me duró como medio año pero sí que recuerdo que que me impactó heavy yo creo que era por eso porque era skater y me relacionaba con ese tipo de gente pero bueno también fue cuando empecé a escuchar a Clyro a Billie Eilish a Cuco y más tipo bedroom pop y y ahí pues pasamos a lo que sería 2019 que fue un cambio heavy en mi vida fue el peor año de mi vida sí y bueno fue una época muy de subidas y bajadas con muy pocas influencias porque no tenía mucha gente con la que compartir música ni nada entonces ahí fue fue la época en la que más música triste he escuchado y más música como underground de artistas no muy famosos mi artista más escuchado fue Oli MN que era mítico de Musical.ly no nos vamos a engañar pero sí escuchaba una mezcla de música muy heavy escuchaba Oli MN o escuchaba Capital Cities que son los de Safe and Sound que ahora os pondré al final os pondré qué canciones porque tuve una sesión heavy con Capital Cities me pegan menos cero pero me gustaban mucho son como música más electrónica son como un electro pop ¿vale? me pegan menos cero lo digo seguía escuchando a Taylor The Creator Brookhampton a Rex escuchaba a Joji descubrí a Steel Busy a Boy Pablo a Ryan Beatty fue el año que salió Kate to 12 de Melanie Martinez y para finales de año fue cuando salió Pony de Rex finales de año de 2019 no estuvo tan mal ¿vale? porque salió Pony de Rex es literalmente lo mejor que pudo pasar ese año porque es que es el mejor año el mejor álbum que existe realmente ese álbum me ha salvado todo ese álbum me ha dado la vida es el mejor álbum que existirá jamás no te estoy diciendo que sea el mejor musicalmente de la historia de la música pero ese álbum para mí me ha marcado mucho porque todas sus canciones las relaciono con algún momento de mi vida y es el álbum al que más cariño le tengo de todo el mundo porque si no lo sabéis Rex Orange County es mi cantante favorito lleva siendo desde 2018 lo es ahora mismo le tengo un aprecio especial y a ese álbum sobre todo aunque me sé absolutamente toda su discografía porque es que soy muy fan pero no soy muy fan en plan loca yo creo que entrevistas de Rex no me habré visto muchas y creo que le seguía empecé a seguir en Instagram hace poco pero soy muy fan de su música o sea su música me transmite muchísimo entonces lleva siendo como mi artista más escuchado 2019-2020 y puede que lo sea 2021 si sigo así pero bueno después de esta charla sobre lo mucho que aprecio a Rex que para que lo sepáis es Rex Orange County no Country sin R lo digo por si la queréis buscar no se lo estoy echando nadie en cara después de esa época en la que mi gusto musical decayó muchísimo porque no desarrollé nada y escuchaba música muy triste y escuchaba básicamente lo mismo que el año anterior porque no sé creo que ese año también escuché menos música puede ser y por eso estaba peor también luego llegó 2020 vale empecemos por 2020 supongo que a principios de 2020 seguía escuchando la misma música creo que escuché el álbum de Rex Pony en sucesión todo enero y todo febrero y luego llegó la cuarentena vale en cuarentena que fue una etapa horrible aunque tuvo muchísima influencia en mi estilo y en mi gusto musical empecé a escuchar música más feliz y más indie más tipo bedroom pop y yo estaba encantada empecé a escuchar a Gus Dappertone me metí muy a fondo con Steel Busy seguía escuchando a Rex empecé a escuchar a Chloe Moriondo a Cave Town volví con Conan Gray porque yo Conan Gray le conocía desde hace bastante por sus vídeos de YouTube pero volví a escuchar a Conan Gray empecé a escuchar a Remy Wolf básicamente descubrí la playlist de Lorem L-O-R-E-M en Spotify sigo escuchándola en día esa playlist tiene unos descubrimientos es que todas las canciones que tienen son buenas son de artistas algunos más conocidos que otros hay algunos muy poco conocidos y es genial para descubrir artistas poco conocidos porque es que la música que que hay en esa playlist es buenísima y además van cambiando todos los todos los meses veo que Spotify hace promos sobre sus playlists podéis pagarme para que patrocine Lorem porque adoro es lo mejor que habéis hecho ¿vale? Spotify os quiero muchísimo y ahí pues también empecé a escuchar muchos podcasts y bueno ese verano el verano de 2021 tuvo desarrollé mucho el poder escuchar otros géneros sin digo 2021 2020 sin prejuicios ni nada porque me fui con mis amigos de verano estuvimos un mes juntos sin separarnos en plan durmieron en mi casa durante un mes entero y y ahí pues nos teníamos que adaptar la música los unos de los otros y lo disfruté muchísimo entonces ahí fue cuando me di cuenta de que tengo que tener cero prejuicios con la música porque es que al final es como lo enfoques que te guste o no en plan lo que estás escuchando si vas con la mentalidad de que lo vas a odiar pues no te va a gustar pero si te lo estás pasando bien al final pues lo disfrutas por eso los prejuicios con el reguetón pues depende de la situación me parecen comprensibles o no pero pero eso lo mejoré vale pero igualmente tuve un mes cuando salí de verano cuando volví de verano en el que bueno tuve mi ingreso y esas cosas y no acudí a clase y en ese mes en el que estuve desaparecida mi desarrollo musical fue menos cero porque no tenía manera de escuchar música estuve el mes entero sin escuchar nada tenía un mp3 en el que tenía dos álbumes guardados creo que era Because You'll Never Be Free de Rex Sharnett County y K-12 de Melanie Martinez y solo podía escuchar esos dos álbumes durante un mes entero entonces mi desarrollo musical fue inexistente pero cuando salí de ahí voy a juntar noviembre y diciembre en uno empieza 2021 y aquí estamos estamos en marzo o sea que os puedo hablar un poco de lo que he estado escuchando hasta ahora ha sido una época muy variada ahora mismo estoy por ejemplo investigando a The Strokes que debería haberlo escuchado antes sí lo sé pero los estoy escuchando ahora estoy muy con Gus Dappertone estoy volviendo a Mitski gracias a TikTok sigo con The Neighborhood sigo a tope con Steel Guzzi y nada escucho muchísimas canciones sueltas estoy con Kali amo a Doja Cat lo siento había que decirlo la amo y bueno estoy también centrándome mucho en en escribir y componer mis propias cosas y en quiero aprender a tocar la guitarra ya de una vez ya que me la compré por mi cumpleaños me la compraron por mi cumpleaños de los 14 años voy a cumplir 17 y no sé tocar 3 acordes y y además que ha sido mi pasión toda la vida porque ahora para hablar un poco más de experiencia personal llevo tocando el ukelele desde 2015 supongo que gracias a Turno One Pilots porque en sus canciones había mucha influencia de ukelele y llevo escribiendo muchísimo tiempo saqué una canción en 2017 saqué otra en 2018 saqué dos en 2019 las borré todas eran malísimas y siempre he subido covers y siempre he subido cosas de ese estilo porque es que a mi la música me encanta y se me de bien o mal a mi me apasiona entonces tengo que seguir con ello porque sé que me da la vida y sé que me encanta y cuando estoy mucho tiempo sin tocar el ukelele o sin escribir nada o sin o sin disfrutarlo como sé que lo disfruto suelen ser malas rachas porque sé que a mi la música me salva y me alegra siempre lo he hecho y los conciertos por ejemplo son de los momentos más felices de mi vida para que sepáis a qué conciertos he ido fui al de Kode en 2018 y vi a Clyro a Georgia Smith aunque apenas la vi porque apenas la conocía ahora la conozco un poco más vi a Imagine Dragons y a Bastille fui en 2017 a ver a Sheeran wow unexpected unexpected de mi parte porque no me pega nada pero bueno 2017 que tendría yo además fui el día de mi cumpleaños o el día después de mi cumpleaños sí no sé estuvo bien supongo no soy fan de Sheeran pero bueno es buena gente supongo luego fui al concierto de Truman Pilots en 2019 y fui también al de Billie Irish y este año iba a ir al Mad Cool y iba a ver a muchísima gente iba a ser vale perdón iba a ir al Mad Cool e iba a ver a muchísima gente iba a ver a a Rex a 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 esperemos que vuelvan cuando yo pueda ir y les vea porque es que les amo y después de esta charla sobre todo mi historia con la música, se me han pasado 20 minutos y no me he dado ni cuenta creo que he ido muy rápido pero es que tampoco quería meterme muy a fondo porque si me metía muy a fondo no salía pero bueno, en resumen, mi año favorito en cuanto a música fue 2018 yo creo fue cuando descubrí a Rex, así que sí y 2020 y 2021 han hecho que escuche música más feliz y más guay y más bedroom pop e indie digo indie como si me creían a indie, no, es que el género se llama indie, lo he buscado antes de hacer este capítulo no puedo hacer otra cosa, es como indie pop y ahora quiero poner los fragmentos de las canciones e ir a recomendaros música de cada artista que he podido ir mencionando creo que lo más importante es que os recomiende una canción de 21 Pilots voy a recomendaros Neon Gravestones ¿por qué? porque es una canción muy lenta es bastante triste pero es como la canción que más influencia he tenido sobre mí además de que 21 Pilots básicamente han sido la influencia de todo mi gusto musical fueron como con los que empecé realmente obsesionándome y les debo muchísimo porque aunque ahora lo vea con un poco de cringe mi pasado con 21 Pilots de verdad significaron muchísimo para mí y no engaño porque fueron muy importantes entonces quiero enseñaros poneros un fragmento de de esta canción a ver si os anima a escucharla vale sé que solo se escucha como rap pero es que las lyrics de esta canción son otra movida entonces nada os recomiendo que vayáis a escucharla después de 21 Pilots lógicamente viene Reksonance County pero ¿cómo no iba a venir Reksonance County? mi canción favorita de Reksonance County es It's Not The Same Anymore sé que musicalmente no es tan buena aunque hubo un trend en 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 TikTok con la canción en plan de enseñar como tu tu yo de antes y tu yo de ahora y y eso pero yo creo que la que más puede gustaros es Sunflower porque es que es un temazo es que es muy buena entonces mirad otra movida es que esta persona es es icónico es que es maravilloso lo siento es que voy a hablar de todos como si fueran mis hijos pero es que realmente les amo entonces para que lo sepáis las lyrics de It's Not The Same Anymore una locura o sea una locura pero el ritmo de Sunflower es sé que es de las más famosas me da igual es que tenemos que quitar el estigma de que la por más famosa que sea la música menos hype hay que darle I don't give a fuck es que no me importa soy fan soy fan y si soy fan me puede gustar la música que me dé la gana y me puede hacer feliz las canciones que me den la gana así lo digo vale quiero ahora recomendaros una de gustos de Apertón ¿por qué? porque le amo y va a ser post humorous 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 para que lo busquéis cualquier cosa me escribís por direct y os digo las canciones que yo respondo no os preocupéis esta canción es una movida y además os voy a poner mi parte favorita minuto 310 creo que es esa parte la he gritado en la ducha vamos si contara cada vez que les he cantado esta parte en la ducha era millonaria si me pagaran por cada vez es que le amo es que le amo lo juro ay perdón si este podcast no tiene ningún sentido pero soy muy feliz soy muy feliz lo juro ay que guay escuchar todo esto vale quiero hablar de la canción más importante del mundo entero no lo es pero podría serlo sabéis que yo fui muy fan de hora de aventuras para mi hora de aventuras ha sido muy importante porque porque ha sido mi infancia porque me recuerda a mi abuelo por muchas razones Mitski tiene una canción llamada Francis Forever que por alguna razón que no comprendo cantaron en hora de aventuras no comprendo la razón pero tampoco quiero comprenderla porque yo soy feliz y no pido más y la canción creo que ya la he dicho es Francis Forever es un temazo es buenísima las dos versiones son maravillosas pero quiero ponerla de Mitski porque para mi es muy importante no sabéis lo difícil que es guardarme las ganas para cantar es que lo haría pero si no no escucháis la canción pero que temazo que buenísima es que la amo es que la amo lo juro madre mía vale voy a seguir si no me pongo a dar una charla de cada artista que voy a enseñar por lo menos espero que aunque no os estéis enterando de nada valoréis mi felicidad vale quiero hablar de Melanie Martínez ¿por qué? porque de 2015 hasta ahora mismo siguen mi vida y merece que la ponga ahora mismo os voy a enseñar yo creo que muchos ya la conoceréis pero Dead to Me es un temazo que está muy infravalorado y quiero ponerosla porque es como súper oscura y eso a mí pues me capta más vale ya solo con las lyrics podéis ver que os intenta decir sí es muy oscura esta canción yo creo que por eso me gustó en su momento pero además me gusta mucho porque antes estaba no estaba en Spotify y la han puesto hace relativamente poco te hablo de igual un par de años pero sí pero es más o menos que no lleva muchísimo tiempo vale vamos a poneros un poquitín de de música como actual me atrevería a decir en plan mía bueno antes de esto voy a poneros Arctic Monkeys a mí de Arctic Monkeys me encanta Balaclava ¿vale? pero pero creo que para los que no conozcáis Arctic Monkeys os voy a poner en la mítica de 505 porque sigue siendo un temazo y sí es muy famosa I don't give a fuck me he escuchado este álbum entero ok así que no me juzguéis Favourite Wars Nightmare es de mis álbumes favoritos de Arctic Monkeys pero es que 505 es un temazo mítico entonces os la os la voy a poner tengo que hacerme una playlist para cuando esté sola en casa y meter estos temazos porque es que madre mía es que estas son canciones para gritar y me encantan me hacen muy feliz me hacen muy 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 feliz ay que ilusión me lo voy a hacer cuando termine este capítulo bueno después de editarlo y después de ponerme a estudiar igual esta noche hago una playlist de canciones para cuando esté sola en casa y pueda gritar o para cuando esté en el monte o cuando esté en la playa una de dos pero bueno siguiendo os voy a enseñar a The Neighborhood mi canción favorita actual de The Neighborhood es Saturdays y voy a ponerla porque no porque es un temazo y lo merece y y sí es su mejor canción no pero bueno a mí me gusta mucho vale creo que os queda un poco claro la vibe os voy a poner mi canción favorita de Cave Town es 16 barra 04 barra 16 canción que escuché cuando salió en 2016 recuerdo que yo entonces era atleta vale salí a correr con esta canción lloré por el camino corriendo sí efectivamente mi vida mi vida luego también tengo un recuerdo muy vívido de haberme ido a esquiar y que no tuviera datos ni nada y que lo primero que hice porque me fui a esquiar fuimos en coche a Francia cuando pasé la frontera y ya estaba en España lo primero que hice fue ponerme esta canción en bucle vale para llorar muy heavy esta canción pero si es muy buena ¿por qué? porque él tenía entonces cuando 16 años cuando la sacó me parece muy fuerte porque es que es muy buena Transmitte tanto esta canción y por último de artistas en especial ahora os voy a poner mis tres canciones actuales que me ponen de buen humor y las tres canciones actuales que me ponen triste para finalizar os voy a poner una canción de Steel Wussy sí, sí, lo merece ¿por qué? porque le amo os pondría alguna de Lord os pondría alguna de Magde Marco pero yo creo que es suficiente porque si no me paro me paso pero bueno os voy a poner Window Window es un temazo sí Window de Steel Wussy merece la pena vale, luego iba a pasar ahora las canciones que me hacen feliz pero quiero poneros algunas canciones que he descubierto gracias a TikTok vale, quiero poneros For Morant que no está en Spotify tal cual está el podcast porque no está la canción tal cual pero pero la he descubierto gracias a TikTok sí no sabía que era Doja Cat no me escondo y es un temazo es que es muy buena y me pone como una mezcla entre buen humor y mal humor o sea no, me da un poco de breakdown no nos vamos a engañar o sea es una canción un poco que me rompe un poquitín podríamos decir por las lyrics pero es muy buena así que es buenísima es muy muy buena y alguna otra que haya descubierto por TikTok bueno a ver yo ya conocía The Strokes vale pero bueno esta la voy a poner mira así hago una transición canciones que me hagan feliz ahora mismo voy a poner tres vale y una va a ser The Adults Are Talking Dead The Strokes ¿por qué? porque ahora está como trendy en TikTok y aunque ya la conocía antes no la aprecié como merecía entonces temazo así lo digo ay que buena es me pone de muy buen humor y bueno la canción que actualmente a la mitad de mis amigos les recuerda a mí que la gente me escribe por directo para decirme que cuando la escuchan piensan en mí el mayor halago de mi vida porque es que no paro de escucharla llevo escuchándola un mes y no voy a parar nunca porque es que es un temazo y creo que muchos ya saben es que lo voy a poner lógicamente Cloud Nine de Beach Bunny es que me no te manzo lo digo no hay manera de quitarme la sonrisa de la cara con esta canción es tan buena la amo es que bueno no puedo más y por último voy a poner My Type de Save Muteo ¿por qué? porque la escuché hace un montón y la quemé mucho pero ahora mismo la he vuelto a escuchar y recuerdo que me pone muy bueno humor y ya está y por eso la quiero enseñar porque es una canción de estas de ponerme a bailar en mi casa cuando estoy sola así que no lo sé me pone de muy buen humor o sea ahora mismo tengo una sonrisa en la cara enorme y voy a poner literalmente las canciones tristes podría haberlo hecho al revés siempre vienen bien empezamos por un Listen Before I Go de Miss Billie Eilish porque esta canción es pues muy triste que le es que no me puedo meter muy en fondo ahora mismo porque estoy en un buen mood y no queremos arruinarme el mood pero esta canción es literalmente ganas de vivir menos cero vale enough enough is enough o sea no puedo más no puedo más no me voy a revenar en el mood madre mía de Matt creo que se llama Maltese me recuerda a las cosas estas de chocolate esta canción esta canción es de ponérmela en la ducha llorar y gritar no me escondo lo hago habitualmente sí es muy buena también voy a ponerla ahí ya me callo porque es que Dios mío vale vale ya está no puedo más con mi vida y por último vamos a poner cayendo de Frank Ocean y ya acabamos con esto y me voy a las preguntas porque es que lo parezco no soy de altos y bajos y si me pones música triste yo bajo y lo digo yo creo que esta canción es más triste por el momento con el que la relaciono que por la canción en sí aunque la canción también es muy triste pero me refiero esta canción pues sé mucha gente que puede pasar escucharla sin llorar no pasa nada As the world keeps in conozco poca que en plan que es gente que sea muy sensible pero bueno chicos he acabado con las recomendaciones musicales he acabado de hablar de mi experiencia con la música se me está pasando el tiempo muy rápido y me estoy asustando pero quiero responder algunas de vuestras dudas que son cosas de las que ya quería hablar pero bueno como si que también tenéis dudas en ella en esas cosas aprovecho me habéis preguntado que qué opino y esto además me lo ha preguntado Antonio shout out a Antonio M. Besotto hablo de él en todos los capítulos sí, le amo qué opino de la gente que va de superior por escuchar reggaetón no me escondo yo he sido de esas personas en 2017-2018 yo era de esas personas ¿soy ahora? no ¿qué opino? pues que haya ellos y sus complejos de superioridad yo también lo tengo con otras cosas o sea que no soy quien para quejarme pero yo soy de la opinión de que si no haces daño a nadie que dejes a la gente hacer lo que les dé la gana o sea realmente no eres superior por no escuchar un género mainstream o un género más popular o yo que sé o por no escuchar lo que está escuchando todo el mundo no eres superior de ninguna manera y lo digo porque soy consciente aunque a veces impongo mi gusto musical frente a otra gente he llegado a hacerlo ya no lo hago no lo hago más sinónicamente pero entiendo por qué lo hacen sí les hace tener como superar su autoestima pero o sea no sé es que mientras no hagas daño a nadie me parece que cada uno debería hacer lo que le diera la gana entonces juzgar a los demás por lo que escuchen no me parece bien porque además creo que también significa que no has escuchado a fondo ese género porque en mi opinión en todos los géneros musicales va a haber algo que te guste entonces seguramente si escucharas ese género musical a fondo descubrirías algo que te guste y te tragarías tus propias palabras o algo que relaciones con algún buen momento que simplemente sirve entonces eso opino luego me habéis dicho que artistas en castellano escucho muy pocos escucho a Rojo escuchaba a Rojo mucho en 2018 por el entorno que tenía entonces Rojo pues mira me gustaba y escucho a a Ed Maverick o Ed Maverick o como se llame canciones muy tristes guitarra amo me gusta mucho soy muy fan o sea no soy muy fan pero en plan me gusta su música y eso que le apoyo en todo lo que haga porque si lo hace bien pues por qué no apoyarle escucho a alguien más en español no o sea no escucho nadie más en español así que si queréis recomendarme artistas tipo que tengan algo relacionado con todo lo que he enseñado en español me decís y yo escucho vale e intento escuchar Amaya Amaya me gusta Amaya me gusta sí y y ah bueno y Sebastián Cortés se llama así Sebastián Cortés voy a buscarle Sebastián Sebastián Cortés también me gusta mucho su canción te la sudo me parece muy bonita y eso es todo lo que escucho en español así que no os puedo recomendar más lo siento luego me habéis dicho que opine de One Direction One Direction nunca fui fan me gusta mucho Harry Styles se me olvidó decir que mi época Harry Styles fue el año en cuarentena también 2020 más ese verano yo creo nunca he sido fan ya te digo me ha gustado mucho vale pero One Direction lo siento nunca he sido fan es algo que no puedo cambiar de mi pasado no me voy a volver fan ahora no me da la vida pero oye se les quiere no tengo nada en contra suya lo mismo me habéis preguntado con Taylor Swift me habéis incluso dicho que haga un podcast entero de Taylor Swift ¿qué voy a hacer yo un podcast entero de Taylor Swift si literalmente conozco 20 canciones que suenan muchas pero es que tiene 82 discos esta mujer entonces no son tantas mi canción por Taylor Swift porque a mi hermana sí que le gusta mucho entonces lo he escuchado en casa es I Know Places del disco que tiene el año de su nacimiento no sé como que es 1989 1989 puede ser espero que sí que no me estoy colando pero esa es mi canción favorita suya de todas las que he escuchado he escuchado todas no entonces pues tampoco tengo un criterio aquí heavy pero eso es lo que puedo aportaros me habéis dicho que ¿qué opino del K-pop? pues me parece guay no escucho K-pop pero si tú escuchas K-pop todo guay en plan no escucho K-pop pues porque no me ha enganchado hasta ahora pero igual en un año soy muy fan no lo sé pero bueno no tengo nada en contra del K-pop en plan que cada uno escuche lo que quiera ¿no? y por último porque este podcast me ha enrolla bastante me habéis dicho que os diga qué collabs con qué collabs sueño en cuanto artistas vale me he hecho una lista aquí de 5 ¿no sería alucinante una collab entre The Neighborhood y Arctic Monkeys? propongo sé que es la mítica sé que es una collab de dos bandas que es difícil vale pero no sería mítico o sea sería histórico sería un momento por lo menos con Gis con Jesse con coño se llame con el cantante The Neighborhood que tiene también como su carrera en solitario que haga una collab con Arctic Monkeys no le cuesta tanto estaríamos todos muy agradecidos bueno eso sería magnífica luego Frank Ocean y Caliuchis ¿por qué? no lo sé pero creo que pegan a Frank Ocean le gusta mucho la música en español tiene en cayendo canta en español Caliuchis lo mismo español inglés harían algo muy guay juntos lo sé estoy convencida luego Tyler The Creator y Childish Gambino ¿me he informado bien de si tienen collab juntos? no doy por hecho que no la tienen pues claro que doy por hecho que no la tienen no de hecho no la tienen pero sería muy guay sería muy guay lo digo no sé me pega Cave Town y Doddy ¿por qué Cave Town tiene cover digo tiene collab con Tessa Violet Doddy tiene collab con Tessa Violet ¿por qué no hacen una collab entre ellos dos? quedaría muy bien monísima sería monísima y yo sería muy fan y muy feliz y por último Still Busy y Vinny sé que creo que tienen una canción en la que los dos tienen como una parte pero es como una collab muy grande en la que hay muchísimos artistas quieren una canción solo de ellos dos juntos siendo felices un videoclip de los dos juntos como por ejemplo Vinny tiene una canción con Gus Dapperton la de la de Super Lonely la de I know I fucked up I'm just a loser seguro que sabéis cuál es pues yo qué sé con Still Busy también estaría muy bien y ya está luego yo de aquí acabo de acabar acabo de hablar de todas mis fricadas en cuanto a música lo siento soy muy fan tuve mi época muy fan girl ya no soy fan girl pero sí que es algo que me apasiona y de lo que me encanta hablar entonces si me hubierais visto veríais el brillo en mis ojos al hablar de este tema igual viéndome en persona hubierais tenido más ganas de escucharme que solo escuchando el podcast porque puede que no os hayáis enterado de nada pero os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado porque soy muy feliz y os quiero un montón a todos y estoy muy contenta entonces muchísimas gracias no sé de qué tratar el siguiente capítulo quiero hacer uno de series y quiero hacer otro de películas así que si queréis nos vemos en el capítulo del siguiente miércoles y muchísimas gracias por escucharme os quiero mazo chao